Pero yo aquí no me alimento mejor porque no tengo plata. Hay veces que tomo dos veces porque traigo dos media botella. Una para por la mañana y una para por la tarde. Yo eso es lo que yo cojo. ¿Cómo ve usted el costo de la vida para una persona en su situación? Muy malo. Muy difícil. Difícil el punto que te digo que ya te digo que... Yo he pensado que hay días que yo me voy a morir, que me voy a arrebatar, que me voy a arrebatar, que me voy a arrebatar, que me voy a arrebatar. La situación mía es pésima porque la economización que tengo es muy poca. ¿Usted se siente abandonado por el gobierno? Sí.